Y ya están con nosotros en el plató de Córdoba TV, Antonio Barrio Nuevo, en representación de la Asociación Banco de Alimentos Medina Zahara de Córdoba, en concreto del área de captación de alimentos. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también nos acompaña José Carlos León, doctor en atención primaria, ya jubilado, ¿verdad? Y miembro de The Almost Dixieland Jazz Doctors, es decir, médico y músico. Músico. José Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Y es que mañana, como decíamos ya en el sumario, mañana viernes 16 de octubre a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Magdalena, el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba organiza con la colaboración de la Fundación Cajasur, que cede el espacio, un concierto muy especial a beneficio de Banco de Alimentos. Nos encontramos en un enclave de ensueño, un derroche de música y de compromiso con aquellos que más lo necesitan. Y bueno, pues personas, familias que cada vez vienen de puntos más diversos. Antonio, esa ayuda y esa demanda no cesa. No cesa. O sea, estamos en un periodo ahora mismo que alguien dice que estamos atravesando un periodo en que ya la crisis se queda un poquito al lado. Pero la verdad es que nosotros no lo notamos. O sea, nosotros tenemos unos beneficiarios de unos 44.000. Seguimos con los mismos beneficiarios y con las mismas instituciones aquí en Atender, que tenemos 255. En primer lugar, ya que aprovecho para agradecer al Colegio de Médicos y a José, aquí su representante, por su labor que hace a beneficio del banco. Ya lo hicimos otro año, me parece que fue en el 2013. Yo a todos los espectadores les digo que realmente es una ocasión inolvidable, porque yo estuve allí en ese concierto y me llamó mucho la atención por todo lo que es la música, todo lo que es el periodo musical de que estos médicos realmente con su afición y su talento no lo dan a conocer. Bueno, pues como el ejemplar Centauro Quirón, ¿verdad? Bueno, pues ducho en esas dos disciplinas, en el arte de las musas, también en la medicina. Maravilloso haber nacido con esa vocación de sanar no solo el cuerpo, sino también la mente y el alma, ¿verdad? Que es dedicarse a la música. La musicoterapia, desde luego, pues sanadora, ¿no? Y máximo en estas circunstancias de las que nos hablaba Antonio. Sí, les comentaba antes de Antonio que yo siempre la música, cuando he estado haciendo, cuando llegaba a casa, en momentos de mucho trabajo y con bastante estrés, yo siempre me iba directamente a mi guitarra y la verdad que un cuarto de hora, veinte minutos con la guitarra, pues me relajaba totalmente. La verdad que somos un grupo de médicos, somos aficionados, nos llena mucho la música, nos une mucho, incrementa nuestra amistad. Estamos deseando, en nuestro caso, de que llegue el viernes para tener nuestros ensayos. Allá teníamos casi todas unas actividades que llevar a cabo, sin embargo, queríamos hacer el último ensayo para mañana y tuvimos que renunciar a esas actividades para estar allí. En fin, nuestro grupo, van a intervenir tres grupos, uno de ellos es que se llama Llamada por el Ya, que lo compone Juan Ballastero, que también es médico, especialista en medicina interna. Lo compone también Paco Arjona, que es un gran músico, porque es profesional, no ha tocado en la orquesta de Córdoba, el chelo, pero tiene mucha afición por el saxofón y es una maravilla escucharlo. Yo le invito a la gente que vaya, porque merece la pena escuchar a Paco Arjona. Con ellos canta también una chica, Mari Carmen Carmona, que tiene una voz maravillosa y dulce, y cantan ellos, ellos la inclinan toda su música al jazz. Y es una maravilla, una excelencia escucharlo. Luego actúa también otro grupo, que es el grupo de Stephen, ahora creo que Stephen Sociedad, no sé si es Sociedad Limitada, en fin, él lo compone él, Juan Antonio Castro, también toca con ellos su hijo Álvaro, Álvaro Castro, al piano creo que va también Manolo Porra, y no sé si a la batería irá también Juanjo Gilbert. También forman un grupo muy bonito, que tocan blues, y es una maravilla también escucharlo. Un plantel de lujo al que se añade la agrupación a la que tú perteneces, José Carlos, y también el gran Chapi Pineda, guitarrista de jazz musión flamenco. Sí, Chapi Pineda, mucha gente lo conoce, es un excelente músico, toca la guitarra de maravilla, y hace pasar unos ratos magníficos. Nuestro grupo tiene un nombre muy raro. Sí, The Ombuds, Dixieland, Jazz Doctors. La verdad que todo surgió porque Alfredo, que es el alma de nuestro grupo, toca el clarinete, pues a la hora de ponerle un nombre, pues un amigo suyo le dijo, oye mira, por el tipo de música que hacéis, que es un tipo de Dixieland, Jazz, o vendría bien este nombre, y efectivamente la música que nosotros realizamos es un tipo de jazz, el Dixieland es un estilo de jazz donde el predominio lo llevan siempre los instrumentos de viento, el clarinete, el saxofón, pero siempre lo que predomina también es la improvisación, es decir, que el ritmo y la armonía y la base musical siempre la lleva, como en todo conjunto, la batería, el bajo, el saxofón, el clarinete, pero siempre el predominio es lo de la improvisación, es lo que caracteriza al Dixieland, el estilo de música, y es la que nosotros realizamos. Tocamos infinidad de temas, incluso boleros, y lo adaptamos a ese tipo de música. Los médicos músicos, que son una faceta más, dentro de la inmensa creatividad que nos muestra día a día ese colegio oficial de médicos, que representa a los médicos de toda la provincia de Córdoba, que cuenta además con su aula cultural y que próximamente se van a ir de viaje hasta Ávila, el Club de Senderismo anda allá, la Semana Cultural Galeno, que también hemos presentado aquí en otras ocasiones, activísimos, Antonio, y muy, muy solidarios, porque Banco de Alimentos no para, lo comentamos muchas veces con Joaquín Cabello, lejos quedan ya aquellas operaciones kilo que eran dispersas a lo largo del año, ahora estamos a cada momento, hace nada con Mercadona, en toda la provincia, y nos preparamos ya para esa gran recogida, y mientras tanto, seguimos trabajando. Yo antes quería resaltar el recinto donde se va a realizar el concierto, que es la iglesia de Alamaterina. Y luego, mejor imposible. Yo te digo que mejor imposible, que la improvisación es la base del jazz, yo creo que realmente si una persona que toca jazz tiene que improvisar. Y lo que te iba comentando, de lo que me has preguntado, el Banco de Alimentos que no para. O sea, hemos terminado ahora mismo la recogida infantil en los centros de Mercadona, agradecer a Mercadona su colaboración, y ahora ya en el mes de noviembre tenemos dos actividades principales, una que es la ruta de los santuarios, una actividad que hace el Banco de Alimentos de una actividad centerística, y sobre todo tenemos la gran recogida, o sea, la vamos a tener el día 27 y 28 de noviembre, ya somos veteranos en la realización, logísticamente hemos mejorado muchísimo, y también tenemos otra actividad que estamos de mudanza, o sea, nos estamos mudando al matadero, gracias al ayuntamiento por cedernos las instalaciones, y realmente estamos haciendo allí un establecimiento logístico, que con todo lo que bien tenemos y todo lo que puede venir, yo creo que el Banco de Alimentos se está preparando perfectamente desde el punto de vista logístico, los voluntarios estamos trabajando a tope, para realmente esa misión que tenemos de recogida y de dar alimentos a las instituciones que más los necesiten para que los beneficiarios los reciban, estar muy preparados para lo que pueda venir. Y es que, bueno, en estas semanas se procede ya a ese reparto de más de 700.000 kilos de alimentos procedentes de esos fondos FEA, de los antiguos FEDA, y bueno, como decimos, en colaboración con otras instituciones, como la Cruz Roja Española, en ese fin de semana al que nos referíamos, venimos además de otra actividad muy exitosa, que también se ha realizado y organizado a beneficio de Banco de Alimentos, esa tercera edición de Cordovaria, en esta ocasión era el deporte, el que se aliaba con esta solidaridad, este clamor unánime de, bueno, pues aportar el granito de arena a tantísimas personas que lo necesitan. La verdad es que tenemos que agradecer a todas las instituciones, la colaboración que tiene con el Banco de Alimentos, y realmente la organización de Cordovaria fue un éxito, fue un recinto, yo creo que los recintos son muy importantes para que la gente acuda, fue alrededor de la mezquita y realmente tuvimos gran éxito. Y bueno, no se nos olvida, de cara a esa gran recogida, como decimos, para los días 27 y 28 de noviembre, volvemos a alzar la voz para pedir a esos más de mil voluntarios que hacen falta, ¿verdad? Tenemos ahora mismo, el año pasado participaron 3.400 voluntarios. Ya hemos excedido con mucho, ¿verdad? Exactamente. ¿Aquella petición inicia? La primera gran recogida pedimos mil voluntarios y realmente tuvimos un eco impresionante. La solidaridad del pueblo de Córdoba a mí cada vez me asombra más, ¿no? Porque tanto instituciones como personas con el Banco de Alimentos que se vuelca. Entonces ahora todavía tenemos, este año queremos crecer en el número de establecimientos. El año pasado fueron 152, este año son 170. Cada vez nos estamos instalando más en la provincia, con lo que abogo también que la gente de la provincia se meta en la página nuestra y se apunte. O sea, necesitamos gente porque evidentemente el hambre no para y las necesidades son muy grandes. Pues estamos convencidos de que la provincia responderá. Y bueno, es algo de lo que sabe muchísimo el Centro Regional de Transfusión y de Transplantes por cuanto nos ofrecen esos datos, esas cifras y nos dicen que son muchísimas las personas que están ansiosas por colaborar. Y qué mejor manera, José Carlos, que hacerlo no solo con esa gran recogida, no solo donando, aportando o colaborando como voluntarios, sino acudiendo a este gran concierto de mañana. Acudiendo a este concierto que creo que la gente se va a divertir. En nuestro grupo tenemos también un vocalista, Javier Cerolo, que es una maravilla cantando, es una voz preciosa, es un showman también, divierte a la gente, nos divierte a nosotros cuando tocamos. Está también Alfredo, que toca el clarinete, Alfredo Jurado, autorrino. José Román, también otro médico. Y también colaboran con nosotros en la batería Pedro Muñoz y al teclado Antonio Reina. Yo le invito a toda la gente que acudan, que llenen la magdalena y que con un poquito de granito de arena, pues colaborar con el Banco de Alimentos y concienciarse de que las necesidades, por desgracia, son cada vez mayores. Y los que tenemos oportunidad de hacerlo y colaborar, pues así lo hagamos. Pues recordamos esa fecha, esa hora, mañana el 16 de octubre, mañana viernes, una estupenda manera de comenzar el fin de semana. A las 8 de la tarde podemos no solo hacer muchísimo por esas personas que están en una situación extrema por todas esas organizaciones con las que trabaja Banco de Alimentos Medina Zara de Córdoba, sino también, bueno, pues deleitarnos con una velada de música a cargo de nuestros médicos músicos de los que yo creo que la ciudadanía se tiene que sentir tan orgullosa igual que del trabajo que realiza Banco de Alimentos y también, bueno, pues de la Fundación Cajasur que en este caso nos dé un espacio tan absolutamente espectacular como es la Iglesia de la Magdalena a la que no nos cansamos de ir para visitarla y también para disfrutar de esos espectáculos maravillosos que se organizan allí cada vez más a menudo algo de lo que de verdad nos congratulamos. Antonio, José Carlos, muchísimas gracias por haber venido. A ti, siempre a vosotros. Y esperamos veros tanto a Colegio Oficial de Médicos como a Banco de Alimentos Medina Zara de Córdoba muy pronto aquí en Platón. Cuando tú nos requieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.